y para todos los amantes de la música y sobre todo los amantes del jazz les tengo una sorpresa Iraida Noriega nos acompaña hoy en el estudio y vamos a platicar de un festival que está de verdad rompiendo esquemas aquí en la ciudad de México ¿Cómo estás Iraida? Bienvenida Tú lo has dicho, muchas gracias por la invitación Marlene Gracias a ti, primero platicanos de este festival, la gente que todavía no ha acudido que todavía tiene chance de aprovechar este mes de agosto, ¿de qué es este festival? Pues fíjate que Lunario es el segundo año que dedica el mes de agosto al formato de Big Band y entonces los miércoles están habiendo conciertos de Big Band, ya se presentó Barandela, ya se presentó Carlos Silva nosotros el miércoles, este miércoles 16 de agosto nos presentamos con la orquesta de Joe de Tien que es una tremenda, tremenda orquesta y Joe de Tien es, pues yo creo que de los que ha impulsado mucho el Big Band acá en este país él es originalmente de Estados Unidos, posteriormente se presenta a la Big Band Jazz de México y bueno, me parece un gesto muy lindo reunir todo este cúmulo de orquestas en un festival, ¿no? en un mes Es un formato muy emocionante de escuchar porque tienes cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxofones, más sección rítmica y siento que el poder de tanta o metal junto, sí es una experiencia que vale la pena vivirla en vivo La gente que a lo mejor en su vida ha escuchado algo de este género, ¿qué le puedes decir? ¿Cómo le puedes hablar de lo maravilloso que es el Big Band y también la voz en el jazz y los ritmos? El sentimiento de esta música que es como muy rica, muy sabrosa Creo que el jazz en su esencia lo que lo sostiene es el factor de la improvisación es decir, la idea de que un momento no vuelve a repetirse de la misma manera y de que interpretas y vas a ir haciendo variaciones y cosas lo cual creo que es un poco el reflejo de lo que es estar muy presente en cada momento y que creo que es la filosofía bajo la cual estamos viviendo todos hoy día como que ante tanta incertidumbre y ante tanto no sabemos para dónde van las cosas creo que nos entregamos con mayor pasión a estar en el momento presente y creo que el jazz es una música que su esencia es eso, el constante momento presente No nos podemos perder esta oportunidad de acudir a Lunario por favor recuérdame horarios, fechas y a lo mejor también redes sociales donde se puedan informar en caso de requerir más información Por supuesto, 16 de agosto en el Lunario Auditorio Nacional, 8 y media de la noche Los boletos hay distintos puntos de venta tanto en las taquillas como en las tiendas Mix-ups y Liverpool y por supuesto en Ticketmaster Creo que todavía hasta el martes, hasta hoy me parece está el 2x1 Y bueno, redes sociales con mi nombre Iraida Noriega ahí estamos, en todas las redes con ese nombre lo encuentran Facebook, Instagram, Twitter, bueno ya sabes, toda la bandeja de redes sociales Muchas gracias y Iraida, mucho éxito ahí estaremos Muchas gracias, muchas gracias Gracias y ya saben, ustedes no se pueden perder esta oportunidad de disfrutar del jazz y big band juntos, tantos músicos en escena y un súper talento mexicano Nosotros continuamos con más aquí en el Sistema Informativo Gracias Gracias Gracias